Ruminito de Hacera, caramela Ay, miurita, ay, churita, ay, flor de tusca Urpilita paloma, ay, no vueles más A orillita del salite y de espera Cabuelito volando a tu delantal Coyerita tricolor, viento sobrino Por arriba de las casas, caminita de Haceral Volaba una mariposa, nunca la pude olvidar Por de acuerdo que tenía miel de calla en su panal Lagrimita del avión, no llores más Pero si cabe, el corazón se apagará Lucerito iluminó el saucedal Y mi boca floreció, río fruta Si te digo que olvidé del mirazón Con puñales de fuego marcado estoy Por arriba de las casas, caminita de Haceral Volaba una mariposa, nunca la pude olvidar Los recuerdos que tenía miel de calla en su panal